...y si vuelve... ...nunca volverá. ¿Teme usted que no vuelva nunca? Sé que nunca volverá. Debe a citarme aquí y a estas horas. No tenía otra persona a quien recurrir. Bien, creo que es obvio que sería de lo más inoportuno por mi parte... ...seguir interesándome por su situación. Sí, es obvio. ¿Por qué no se marcha a Londres... ...y empieza una nueva vida? Si me fuera a Londres, sé en qué me convertiría. En eso que algunos ya me llaman aquí en Lyme. Mi querida señorita Godro... Soy débil, ¿cómo no voy a saberlo? He pecado. Usted no puede imaginarse mi sufrimiento. Solo me siento feliz cuando duermo... ...cuando despierto empieza la pesadilla. Esto es de lo más. ¿Por qué he nacido siendo lo que soy? ¿Por qué no he podido nacer siendo la señorita Freeman? Esa es una pregunta que es mejor no hacer. No me refería. La envidia no es comprensible en su caso. No es envidia... ...sino incomprensión. ¿Tiene usted que ayudarme? No está en mi mano ayudarla. No le creo. No puedo creerle. Podría decirle que él me forzó... ...o que me drogó, pero... ...no fue así. Yo me entregué voluntariamente. Lo hice... ...sabiendas de que no volvería a ser la misma... ...y de que la gente me vería como una piltraza. Ya no podía casarme con un hombre de mi misma condición. Así que me casé con mi vergüenza. Y esa vergüenza es lo que me ha mantenido viva. El hecho de saber que no soy como las otras mujeres. Yo jamás podré ser como ellas. No tendré hijos... ...ni marido... ...ni los placeres de un hogar. A veces me dan lástima. Dispongo de una libertad que ellas no pueden comprender. Ningún insulto, ningún reproche acemella en mí. No me importa nada. Todo me tiene sin cuidado. Y es porque no soy nada. Apenas... ...soy siquiera un ser humano. Soy la ramera del teniente francés. Eso soy. ... ... ¡Gracias! ¿Yo he sido el primero? Sí. ¿Por qué me mentiste con lo del francés? No lo sé. ¿Existe? Oh, sí, existe. Le seguí hasta Weymouth a la posada. Al llegar le vi salir con una mujer. Esa clase de mujer con la que no hay equivocación. Cuando ellos se fueron, yo me marché. Pero entonces... ¿Por qué me dijiste...? No lo sé. No, no puedo explicarlo. Ahora no. Haz lo que quieras. O lo que debas. Ahora sé que hubo un día en que verdaderamente me amaste. Puedo soportarlo todo. Me has dado la fuerza para vivir. Entonces no solo ha arruinado usted mi vida, sino que ha disfrutado haciéndolo. Usted me juzga mal. He tardado todo este tiempo en hallar mi propia vida. He tardado todo este tiempo en hallar... ...mi libertad. ¿Libertad? Sí. Para mofarse del amor y de todos los sentimientos humanos. ¿Es eso todo lo que Exeter significó para usted? ¿Una breve transacción de la carne? ¿Solo eso? Me ha clavado usted una daga y cree que su maldita libertad la autoriza a removerla dentro de mi corazón. ¡No! ¡Sí! ¡No! Señor Smithson. Le he hecho venir aquí para pedir su perdón. Usted me amó en cierta ocasión. Y si aún me ama, puede perdonarme. Sí, sé que está en su perfecto derecho de maldecirme. Pero si aún... Si aún me ama... Debo... ...perdonarla. Sí, debe hacerlo. No. No. Si aún me ama... Lo en vestir comenzó. No. No. No.